Tras una reunión del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Zacatecas, se llegó a la decisión de continuar las clases de manera virtual, esto para no poner en riesgo a los alumnos y docentes, puesto que más del 60% de los alumnos acuden de municipios, lo que puede poner en riesgo el incremento de casas por COVID-19 en todo el estado. Así lo dio a conocer el secretario general Ángel Román. El Consejo Universitario decidió continuar con la modalidad virtual. Se analizaron todos los pormenores de lo que implica regresar de manera presencial y se tomó la decisión de que las clases en la Universidad Autónoma de Zacatecas continúan como lo hemos venido haciendo. Una modalidad virtual que permita a todos los estudiantes, a todos los universitarios, tener mayor seguridad, por todas las razones que ya conocemos del incremento de contagios que hay ahorita en el estado. A nivel nacional, las universidades públicas, en su inmensa mayoría, no han regresado por lo mismo. El regresar a clases en estos momentos implica muchos riesgos. Nuestra población de estudiantes es más del 60% de los municipios del estado. Entonces habría una movilidad de ellos enorme que sí trae muchos riesgos y habría muchos contagios. El secretario informó que los docentes de la Máxima Casa de Estudios se han capacitado para mejorar sus métodos de enseñanza a través de los medios electrónicos. Sí, pero nosotros no vamos a exponer a ninguna persona y los docentes de la universidad justo este año ha servido de aprendizaje, ha servido de experiencia para mejorar en sus métodos de enseñanza a través del internet, a través de los medios electrónicos. Y bueno, sabemos también que lo que implica esta modalidad en línea, que el aprovechamiento no es lo mismo. Es muy lamentable que estemos pasando por esto. En el mes de octubre, el Consejo Universitario realizará otro análisis para considerar el regreso a clases de manera presencial. Mira, el Consejo Universitario está sesionando de manera permanente. Es decir, nosotros día a día estamos monitoreando el comportamiento de la pandemia. Los expertos de la universidad, del área de ciencias de la salud, rastrean bien cómo va el número de contagios y lo que pudiera implicar un regreso de manera presencial. Entonces nosotros no lo hacemos de manera a la ligera o sin fundamento, al contrario. Siempre tenemos nosotros esa seguridad, esa garantía que nos permita sostener esa seguridad sanitaria de la universidad y de nuestros jóvenes. Con imágenes de Óscar Hernández, informo para Telesac, Monserrat Peña.